Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien, yo soy Joniker y yo soy Joniker Tutoriales. Lleva tiempo que no sé esta intro, pero bueno. Bueno amigos, hoy les voy a hacer lo que es siendo el test de rendimiento a mi laptop, la cual le hice un mantenimiento en un video anterior, hace unas semanas aproximadamente. Y bueno, si no han visto ese video, se lo voy a dejar por acá en las tarjetas, en ese obviamente hice el mantenimiento de la mejor manera posible, donde se le colocó pasta técnica nueva y una limpieza totalmente, o sea, desarmamos la PC totalmente. Ahora, ¿qué laptop es esta? Para lo que se esté preguntando, lo hice en la primera vez que vean un video de estos, de pruebas de rendimiento, en este caso para la laptop Bit M2420, que bueno, esto es un laptop que la ofrecía el gobierno venezolano desde hace tiempo, o sea, creo que, no sé si la vendían con cantebe o como era la vaina, pero esta era una PC que se ofrecía por el servicio de cantebe. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de esta laptop? Originalmente trae dos chicos de RAM, esta que está acá, obviamente yo le he colocado 2 GB más, por lo tanto tiene 4 GB, creo que soporta solamente 4, pero más adelante voy a estar experimentando, le voy a colocar 6 u 8 GB, solamente para probar a ver si soporta más GB. No sé si solamente, obviamente soporta RAM de DDR3 a 1300 MHz, hasta yo tengo entendido, trae como procesador un Intercore i3-2330M, que es de dos núcleos, cabe decir, es totalmente básico, a 2.2 GHz. Cabe decir que este procesador es reemplazable, no sé si se puede reemplazar por un i5, que es de las otras laptop que son superiores a esta, pero creo que sí es reemplazable. Ahora, trae como gráfica integrada la Inter HD 3000, o sea, una gráfica básica, pero corre alguno que otro juego de una manera totalmente decente, se podría decir. Cabe decir que son juegos básicos, no son juegos totalmente exigentes. No les voy a hablar sobre el almacenamiento, más sin embargo les voy a decir que tengo un disco duro de 320, mecánico, no es un disco duro sólido. Y bueno, ¿qué juego vamos a estar probando en esta laptop? Vamos a estar probando los siguientes juegos, vamos a estar probando Scarlet Duty 4 Modern Warfare, que es un juego totalmente viejo, pero que la verdad está bastante bueno. Vamos a probar el Minecraft, como siempre, en la versión 12.2. Vamos a estar probando también un juego llamado Creed II, que la verdad va bastante bien, es un juego que tiene unas gráficas muy bonitas, que creo que va a correr en esta computadora sin problema. Vamos a estar probando un juego de carrera llamado Blur, que la verdad también es bastante bueno, y bueno, también es bastante exigente. Y por último vamos a probar un juego que te estuvieran pidiendo en los comentarios del video anterior, el cual es Bar Guys. Ahora, ya sin más nada que agregar, que va a decir que esto es un punto muy importante que debo decir, de que estos son los juegos que voy a probar, porque son los juegos que tengo descargados y hago un disco duro aparte, y en estos momentos no poseo internet, solamente que utilizo datos, y por eso es que yo subo algunos videos, y puede ser que me cuesta traer nuevos contenidos para que lo tengan en cuenta. Y bueno, ya sin más, les voy a decir cómo van a hacer las pruebas. Algunos juegos los voy a estar grabando con una grabadora normal, con el Bandicam, o sea que es un grabador común que no exige tanto, y voy a también hacer las mismas pruebas, pero con lo que viene siendo la cámara de mi teléfono, que se va a ver bien, solamente que a través de la cámara de mi teléfono, para que más o menos vean cuál es el rendimiento real de estos juegos sin grabar. Obviamente con el MSI Aster Burner en algunos juegos, cabe decir que no lo coloco en todos, ya que el MSI Aster Burner la verdad consume bastante procesador en algunos. Así que bueno, ya sin más, empecemos directamente con el test de rendimiento de cada uno de estos juegos. Así que el primero, el Duty 4 Model Warfare. Bueno amigos, en principio les puedo decir que grabando la verdad que este juego no es como que va del todo bien, pero más sin embargo sigue siendo jugable, o sea, la verdad que digo que va aproximadamente entre 15 a 20 FPS aproximadamente, o sea no va mal, pero la verdad no es como que sea lo más jugable posible. Yo en cada una de las pruebas les voy a estar dejando 1 minuto y 30 segundos para que más o menos vean el rendimiento, más sin embargo no voy a extender tanto para que este video no sea que extremadamente largo, a lo mucho dure 5 o 7 minutos, a lo mucho 10, pero bueno, aquí obviamente estarán de fondo viendo lo que es el rendimiento de este juego. Y bueno, ahora obviamente vamos a ver después de esta prueba, vamos a mostrarles también cómo va sin grabar. Derecha despejada, escaleras despejadas, movimientos a la derecha. Tango abatido, pasillo despejado. Tango abatido, vigilar las esquinas, izquierda despejada, listo señor, movimientos a la derecha. Bueno amigos, aquí bueno, ya estamos directamente con la prueba sin grabar y bueno, como podrán ver aquí grabando con el teléfono, podemos ver que en el menú de carga va por encima de los 60 FPS, pero es otro cuento cuando vamos a ahogar, de aquí a jugar, vamos aproximadamente a los 28, 30 FPS a lo mucho, ya que bueno, obviamente el juego consume más cuando se está jugando como tal. Y bueno, este, una cosa que les quiero mencionar que como podrán ver, este juego tiene franjas negras, el motivo por el cual tiene franjas negras es porque la mayoría de los juegos lo voy a estar probando en la calidad más baja que se me permita. ¿Por qué? Porque esta PC no es que sea de alta gama, o sea que va a ir con la mayor potencia posible, les aseguro que no, así que más sin embargo la mayoría de los juegos lo voy a estar probando en 640 x 480 y si no se me permite bajarla lo voy a probar en la calidad que se me permite. Y bueno, este, bueno, como podrán ver aquí ya jugando directamente me va entre 25 a 28 FPS a lo mucho. Les voy a dejar nuevamente unos 30 a un minuto aproximadamente para que se den una idea de cómo va el juego. Y bueno, ya sin más, los espero en el siguiente juego. ¡Gracias! Bueno, amigos, aquí estamos con el siguiente juego, el cual es Minecraft. Bueno, amigos, el Minecraft les puedo decir que bueno, que grabando la verdad no va bastante bien. Les puedo decir que va aproximadamente entre 15 a 20 FPS, o sea, apenas y es jugable. Pero bueno, la verdad que Minecraft, ¿qué podemos esperar grabando? O sea, no, no va bastante bien. Es muy raro grabador que le permita ir decentemente a este juego. O sea, la verdad que es jugable, o sea, si se podría ir, se podría grabar un gameplay con esto, pero no a alta calidad que podríamos decir. Ahora, vamos directamente a probarlo sin grabar para que ustedes más o menos vean cómo va este juego, que la verdad va de maravilla. Quiero mostrar la calidad gráfica que le he colocado, como podrán ver, le he colocado a 60 FPS limitado. Sin embargo, si quita ese límite tampoco va a haber mucha diferencia. Así que bueno, les voy a mostrar cómo va sin grabar. Bueno, amigos, aquí ya directamente sin grabar, como podrán ver, en el menú descarga me va a 30 FPS. Entonces, no sé por qué, pero bueno, vamos a mostrarles ahora que sigue siendo la misma calidad gráfica. Este sigue limitado en 60 FPS, pero obviamente se lo vamos a quitar porque más o menos de una idea. Vamos a ingresar al mapa y bueno, vamos a mostrarles cómo va el juego realmente. Bueno, amigos, todos tenemos en cuenta que cuando el mapa inicia, la verdad va un poco lento, pero como podrán ver aquí, lo que vendría siendo el medidor de FPS del MSI Starbunner va entre 37 y 40 FPS, 42. Pero bueno, vamos directamente afuera para más o menos mostrarles cómo va el rendimiento desde la parte de afuera para que ustedes vean cómo el rendimiento cada vez va a ir aumentando. O sea, va a sobrepasar estos 40 FPS como podrán ver, hay aumento a 52, pero bueno, vamos a mostrarles. Bueno, amigos, les puedo decir también de que da algunos que otros tirón, porque obviamente cuando el mapa se va recién cargando, este obviamente da uno que otro lagazo, pero bueno, del resto va totalmente bien, o sea, no va ni tan mal. Y bueno, aquí como podrán ver, no va ni tan mal, va en 40 FPS, bastante estable. Ahora les voy a mostrar una prueba que hice, que es mirar al cielo. Cuando tú miras al cielo, los FPS se disparan muchísimo, creo que llegó a marcar ciento y pico de FPS. No sé cuánto fue la prueba, porque obviamente esto lo grabo yo después, o sea, los audios siempre se graban después. Pero vean, la prueba viendo hacia el cielo va a 60, y creo que llega a marcar más de 100 FPS, ya lo verán. Bueno, en este momento obviamente quité el límite de FPS, y bueno, mirando al cielo me va a 132 FPS. Bueno, sí, 132 creo que fue lo máximo que se llegó a marcar. Y bueno, esta ha sido la prueba del Minecraft, la verdad que bastante bien. Y bueno amigos, aquí estamos con lo que diciendo el Kriptos. Este juego, la verdad, gráficamente es bastante bonito. Y bueno, como podrán ver en la grabación de fondo, no es que vaya realmente mal, va aproximadamente entre unos 15 y 20 FPS. Pero la verdad que son bastante estables, no tienen tirones como tal. Y bueno, la verdad que el juego se ve bastante bonito gráficamente. Yo no sé cómo está tan optimizado este juego, pero que la verdad va bastante bien. Ustedes como podrán ver de fondo el juego se ve bastante bien. Tiene unas gráficas bastante buenas, físicas la verdad bastante increíbles. Y bueno, el juego la verdad va bastante bien. Y bueno, les voy a mostrar, les voy a dar otro pequeño pedazo de este juego para que más o menos vean cómo va. Y bueno, ahora les voy a mostrar cómo va sin grabar. Bueno amigos, aquí sin grabar, como podrán ver. El juego me marca aproximadamente entre 20 a 25, a lo mucho 30 FPS. Pero amigos, yo no sé qué tiene este juego, pero la verdad se siente que va muchísimo más fluido. La verdad que el juego se siente muy fluido, la verdad. Siento que está muy bien optimizado, la verdad va bastante bien. Siento que puedo jugar correctamente, solo que bueno, este juego la verdad que tiene unas cosas. Sé que este juego, o sea, literalmente es bastante difícil de jugar. O sea, tiene unas físicas muy buenas. O sea, tú mueves el volante a su lado y bueno, te estrellas totalmente. Y bueno, aquí como podrán ver de fondo el juego la verdad va bastante estable. Un juego que va bastante bien. La verdad que lo recomiendo bastante. Si se lo quieren jugar, se pasa del modo historia. La verdad lo recomiendo en lo absoluto. La verdad lo recomiendo en lo absoluto. Bueno amigos, vamos directamente con lo que viene siendo el Blur. Este es un juego que la verdad es bastante exigente. O sea, es un juego que yo sinceramente considero que consume bastante. Y les voy a ser sincero. Este juego, a pesar de que como lo grabes, o sea, ya sea que lo grabes con el Bandicam. O con la cámara normal desde afuera, va igual. O sea, no sé por qué, pero consume lo mismo grabándolo de la misma manera. El juego va aproximadamente grabando entre 15 a 10 FPS. Aproximadamente entre 10 a 15 FPS. Pero grabando tampoco es mucho la diferencia. Les voy a dejar un pedazo del juego para que más o menos lo vean. Y les voy a mostrar ahora cómo va sin grabar. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, así va sin grabar. Como podrán ver, el juego va entre 26 y 20 FPS aproximadamente. La verdad que el juego siento que va decente. No es como que es súper jugable. Pero a diferencia de otros juegos, como por ejemplo el Crit 2. Siento que este juego tiene menos rendimiento. O sea, que no es como que va de la maravilla. Aquí como podrán ver, va a 16 FPS, 21. La verdad que es bastante inestable. Sin embargo, este juego es totalmente jugable y sin problema. Pero bueno, o sea, la verdad que como para pasar el rato y tratar de pasar su modo historia. La verdad que está bastante bien. Lo recomiendo de igual manera si tienes una buena PC. Ya que bueno, mi PC principal en la que yo tengo en mi casa. O sea, la que tiene 6 GB de RAM y una GT 610. Esta es la verdad que lo corre sin ningún tipo de problema. Pero como podrán ver aquí, a duras penas y corre. Y bueno, va entre 18 a 20 FPS. Y bueno amigos, por último juego Far Guys. Este es un juego que ya va a petición de ustedes. Y bueno, cabe decirle que este juego la verdad. Si me costó ya que tuve que descargarlo yo mismo con mis propios datos. Y bueno, con Wi-Fi que conseguía por ahí de vez en cuando. Y bueno, este de forma como predeterminada. Me ponen todo en bajo. Pero con una resolución bastante alta. Bueno, no les voy a mentir. Este juego sí es jugable en esta computadora. Si lo sabes optimizar y eso. Pero más sin embargo, no es como que va del todo bien. Ya le van a estar viendo las pruebas más adelante. O sea, van a ver cómo va realmente. Y bueno, realmente verán que el juego no es que sea malo. O sea, va bien. Pero con uno que otro tirón, bajones FPS. Pero bueno, ya verán más adelante cómo va en las partidas. Bueno amigos, no les voy a entrar en mucho radio aquí. Como podrán ver, el juego ya está corriendo. Está en una partida y como podrán ver, va bastante lento. Va aproximadamente entre 10 a 15 FPS. Es más, sin embargo, es jugable. Cabe decir que los tiempos de carga la verdad son bastante largos. Por ejemplo, nada más para entrar duró un siglo. O sea, para entrar en una partida. Los menús de carga a ver si se quedan pegados. Yo creo que esto que con 6 GB de RAM y un disco sólido no pase. Pero obviamente los FPS como que no van a cambiar mucho. O sea, van a seguir siendo los mismos aproximadamente entre 10 a 15 FPS. O sea, es jugable, pero no tanto. O sea, a duras penas y se puede jugar. Y bueno amigos, básicamente es como podrán ver. Les voy a dejar un ratico para que más o menos lo vean. Ya el video obviamente se ha extendido bastante, pero es lo que hay. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos, ¿qué les parecieron las pruebas de estos juegos? La verdad que sinceramente, de todos estos juegos que estuvimos probando, los mejores considero yo en este top que fueron bien. Fueron los que diciendo el CryptDot, el Micra sin grabar, ¿qué voy a decir? Puedo decir que Call of Duty, sí, sin grabar la verdad va bastante bien. Pero los otros, la verdad, no dan la talla. O sea, sinceramente apenas hay duras penas son jugables. Esta computadora es principalmente para uso de oficina. No la recomiendo sinceramente para jugar. Pero bueno, ahí está la prueba de rendimiento de esta computadora. Ya que obviamente me lo estuvieron pidiendo. Me pidieron que hiciera este video. Aquí están, como podrán ver, corre uno que otro juego en calidad baja. Pero bueno, si quieren que pruebe algún otro juego en el futuro, lo pueden dejar en los comentarios. Y bueno amigos, espero que este video les haya gustado. Si quieren seguir viendo los videos como este, les voy a dar uno por acá. Les recuerdo que me pueden seguir en todas mis redes sociales, las cuales están en la descripción. Les invito a dejar un like, suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube le informe que aquí estoy viendo unos videos sin más. No vemos atención más, yo like, que de tutoriales. ¡Hasta la próxima!